Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos y seguimos aquí en el último mini tutorial de Acquia Drupal. Lo que había quedado pendiente de los dos videos anteriores era la creación de multisites, sitios múltiples, se podría traducir de esa manera. Y lo que tengo aquí en pantalla es el panel de Acquia. Si no sabes de qué te estoy hablando o no lo tienes instalado, por favor mira el video tutorial número 1. Y para configurar los multisites voy a ir hacia aquí, hacia donde de momento tiene marcado localhost. Y voy a hacer clic en el triangulito y voy a seleccionar la acción More, sería Más. Aquí podemos ver la URL por defecto, que esto es lo que nos pidió cuando estábamos instalando, lo que vimos en el video tutorial número 1. Este es el nombre de la base de datos que está usando para el único sitio que tengo de momento. Y ahora voy a hacer clic en el botón New, que he traducido sería en nuevo. Aquí tenemos la ventana, esto está todo en inglés, no hay manera de pasarlo al español a través de la instalación de Acquia. Lo que nos dice aquí son algunas opciones, por ejemplo el nombre de la base de datos, la dirección del servidor, localhost, subdominios, la ruta de URL, la dirección del sitio, esto es la ubicación de la carpeta donde está alojado el sitio. Username, el nombre de usuario, el password y el email, que fue lo que habíamos visto en el caso anterior. Yo ahora voy a crear uno nuevo. Y aquí él ya me da los pasos, las opciones que él considera para el sitio. Por ejemplo aquí vemos el nombre de la nueva base de datos que va a crear. Por supuesto esto también lo podríamos hacer con la misma base de datos, o sea manteniendo una misma base para distintos sitios. Pero ya que estoy en localhost no hay problema porque puedo crear casi una infinidad de bases de datos. Este sería el subdominio, que en realidad el multisite son subdominios. Y aquí estaría la URL absoluta, la definitiva. Por supuesto yo puedo cambiar estos valores. Por ejemplo acá. Segundo. Y ahora ya ves como se modifica la URL aquí abajo. También tengo que volver a escribir la contraseña para que realmente me autorice a hacer estos cambios. Así que ahora clic en OK. Se está configurando y inicializando el nuevo sitio. Y como puedes ver ahora, aquí ya tengo las dos URLs. El primero que era el que se había creado durante la instalación, el original por decirlo de alguna manera. Y aquí está el nuevo que acabamos de crear. Se ahora digitó el subdominio, que es el que había optado. Seguido de el dominio y el puerto. Estoy accediendo de vuelta. Como puedes ver, el sitio ya está operativo. Y este sería un nuevo sitio. Por lo tanto, sigo manteniendo el original, donde le había desactivado algunos módulos. Y ahora en el nuevo, donde volví, como por decirlo de alguna manera, al sitio original. Pero en realidad estoy manteniendo dos sitios. Esto está muy bueno, por ejemplo, cuando queremos probar en uno y después pasarlo al verdadero, porque ya sabemos que funciona. O si estamos, por ejemplo, probando los cursos del maestro de DubicArt y tenemos otro sitio para probar otro tipo de contenidos para nuestros sitios Drupal. ¿Cómo hacemos con los módulos ahora? Si recuerdas, la ruta de nuestros sitios es esta. Ahora, tu nombre de usuario, sites, aquí tenemos todo lo que vendría a ser en WAMP, por ejemplo, tu disco duro C, 2.1, barra www. Entonces, por ejemplo, ahora en sites, aquí tenemos el nuevo que hemos creado, segundo, y las otras dos carpetas corresponden al sitio por default, el primero que se creó durante la instalación. ¿Cómo funciona esto? Los módulos que instalamos en all van a corresponder a todos los sitios, o sea, al original y al nuevo que queremos. O sea, en este caso, en este caso, segundo, y a todos los demás, de forma consecutiva. Procedemos de la siguiente manera. Los que yo ponga en default, solamente se van a ver en el sitio original, o sea, en el que creamos durante la instalación de Acquia. Los que yo ponga en all, tendríamos que crear la carpeta modules y sims, temas. Lo que yo ponga dentro de all modules se va a ver en todos los sitios que yo haya creado. Y los que ponga dentro del nuevo multisite que he creado, por ejemplo, aquí si creo la carpeta modules, solamente va a estar disponible para este sitio en concreto. No lo voy a poder ver, por ejemplo, para el que creé durante la instalación. Vamos a verlo. Recuerda que estoy en el nuevo multisite que hemos creado. He creado una carpetita llamada modules. Lo mismo tendrías que hacer con los temas. Y acá, por ejemplo, tengo... Para crear formularios. Si yo voy ahora al nuevo sitio que he creado, a la parte de módulos. Ya veo como ahora, al final del todo, tengo el módulo para crear los formularios. Mientras que si voy al nuevo, al original, perdón, al que creé durante la instalación, no es el primero. Vemos como el módulo no se encuentra. Esto es debido a que está instalado en el nuevo sitio. Dentro de la carpeta que he creado modules, los módulos. Vamos a hacer el ejemplo a la inversa. Vamos a instalarlos para todos. Voy al all. Recuerda que tienes que crear la carpeta modules y themes, en caso que quieras también los temas. He puesto dentro de la carpeta sites all, o sea, todos. La carpeta nueva llamada modules. Y dentro he puesto el módulo. Este módulo, o mejor dicho, los módulos que estén aquí estarán visibles para todos los sitios. Recuerda que en el sitio por default, el que hicimos durante la instalación, no estaba visible el módulo. Vamos ahora a verlo. Y ahora ya aquí me aparece. Aquí, como no he recargado la página desde que lo borré, se va a seguir manteniendo visible. Y aquí está el módulo. Por lo tanto, recapitulando. Todos los módulos que quieras que estén visibles para todos los sitios, los instalas dentro de all modules al crear esta carpeta. Y todo lo que está acá lo ven todos los sitios. Si quieres que solamente esté en el sitio por defecto durante la instalación, en default. Creas la carpetita modules y lo que pongas aquí dentro solamente va a estar visible para el sitio que se crea durante la instalación. Y por último, si quieres un módulo específico para el nuevo sitio que has creado, dentro de la carpeta del sitio nuevo que se crea, creas la carpeta modules y lo instalas de aquí. Y recuerda que accedes a tus sitios desde el panel de Acquia seleccionando el mismo. Si quisiéramos crear uno nuevo, tendremos que volver a seleccionar aquí, nuevo, y nuevamente poner los datos. Mi nombre es Carlos y esto ha sido todo.